¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de mayo. El mando lo vas a terminar en calma. No digo que no, creo que no los puedo dejar solos porque por ahí se me meten algunos problemas. Y no porque te me estés portando mal, más bien porque has tenido algunos cambios de humor, has estado un poquito tenso. De repente sientes que las cosas no te han salido como tendrían que haber salido, pero no te me preocupes. Que con mayo me dejas muchos de esos problemas y junio te va a tratar bastante bien. Regresa la calma para Sagitario y también la suerte, así que respire. Pero vamos a ver. En el amor para los casados. Para los casados también va a regresar la calma, las tensiones van a bajar bastante. Pero esto no quiere decir que vayan a cesar los reclamos. Hay que poner atención en tu vida familiar. No digo que no, la vida profesional es muy importante. Después de todo, de esa vida profesional es como logras llevar dinero a tu casa. Pero el dinero Sagitario no lo es todo. Yo no digo que no, el dinero nos da tranquilidad, pero no nos asegura el amor. Y acuérdate que el amor es como las plantitas. Hay que estarlo regando y ocupándonos de quitarles las hojitas secas, de ponerles suabonito, de platicarles bonito. Porque si no las cuidamos, simplemente se secan igual que el amor. Ya de por si el amor de repente es muy voluble, hoy nos quieren con locura y mañana nos olvidan. Pero si a esto le sumamos que no le hacemos mucho caso a la pareja, pues imagínate. Esta última semana de mayo, dedícale tiempo de calidad a tu familia. Siéntate a conversar con tu pareja. Trata de arreglar las diferencias que puedan llegar a traer. Y sobre todo, en cuestión de responsabilidades y obligaciones, hay que ponernos al día Sagitario. Por otro lado, si escuchaste el video del intro, esta semana hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por gente malintencionada. Sagitario generalmente, pues le da el beneficio de la duda a las personas. Y creo que una de las cosas malas que tiene Sagitario, a pesar de que a mí es un signo que me encanta, es que cuando dan el beneficio de la duda, creen que nadie es malo. No creen que alguien sea capaz de hacerles daño, de mentirles, para lastimarlos. Y esto me los hace un poquito vulnerables. Esta semana los casados no escuchen a terceras personas. Si van a discutir con su pareja, que sean por problemas que tengan en la pareja. No por comentarios malintencionados o porque alguien te sembró alguna duda. Acuérdate que la pareja es de 2 y a 3, son multitud. Si en lugar de distanciarnos, buscamos un acercamiento con nuestra pareja, te aseguro que junio me lo vas a comenzar con armonía. Así que a salir un poquito con la pareja, dedicarle tiempo de calidad, hacer detallistas. Y no te olvides de decirle a tu pareja que te gusta, que le quieres, que le extrañas, etcétera, etcétera. Son palabras que ya con el tiempo de matrimonio se nos olvida mencionarle a la pareja, pero que siguen siendo muy importantes. Así que ya lo sabes, asegúrate una buena semana. Y en el amor para los solteros, para ustedes regresan las campanitas del amor. Van a estar solicitados, es una semana en la que van a tener tiempo para salir y para conocer gente, aunque no necesariamente ustedes se van a enamorar. Personas interesadas en ustedes, por supuesto que las va a ver, porque es una de esas semanas donde Sagitario va a estar brillando de más. Pero Sagitario ya no va tanto con la idea de las aventuras. Va a ir en busca de algo más formal. ¿Por qué no decirlo del amor verdadero? Sagitario este año se quiere enamorar. Y esto está genial. Aquí el problema es que vas a estar muy exigente. Y esto te puede llevar a descartar a la mayoría de tus pretendientes o pretendientas. Si ya tienes a alguien que te encanta, si ya tienes por ahí un motivo de tus pasiones, de tus desvelos y de tus alegrías, atrévete a decírselo, porque lo más seguro es que te digan que sí. Y si te dicen que no, pues no te preocupes porque solicitado vas a estar. Y si te animas a invitar a salir a esa persona o a decirle que estás interesado o interesada, pues aplica aquello que dicen si pega bueno y si no, pues que tiene. Despegado estaba. Pero sí arriesgate un poquito porque te puedes llevar una agradable sorpresa. Y bueno, en el tema del trabajo. Aquí es posible que sientas que te están presionando demasiado, de repente puedes llegar al trabajo y sentir que no te cae bien absolutamente nadie y tener la necesidad de cambiar. Los cambios, claro que son muy buenos cuando tenemos la seguridad de que esos cambios van a ser para bien. Si tú no tienes la seguridad de que el cambio va a ser para bien, quédate donde estás. Esta semana, como ya lo decía en el video del intro, hay que tener mucho cuidado con los consejos que nos dan terceras personas. Y tú dirás, ¿cuidado en qué, abuela? Si estoy pidiendo consejos porque lo necesito. Pues sí, efectivamente, pero los consejos se los pedimos a personas que son exitosas. Si tú vas a cambiar de trabajo, no le creas a cualquier persona que le está yendo súper bien. Asegúrate de que sea cierto. Y analiza con calma si es mejor seguir aguantando a los compañeros que ya conoces y que ya les tienes muy bien tomada la medida o ir a comenzar de cero a otro lugar donde no conoces a nadie y no sabes con qué te vas a encontrar. Los cambios siempre son muy buenos y están bien analizados. Así que no me vayas a cometer errores. Esta semana sí puede haber algunos desacuerdos dentro de tu trabajo, pero aquí el consejo es que dejes pasar, que no confrontes. Si las diferencias que pudieras tener no te afectan, déjalas pasar. Termina lo mejor que puedas esta semana y evita las discusiones que no te van a llevar a ningún lado. Ahora sí que enfócate en lo tuyo y deja que cada quien haga lo que se le dé la gana. Las posibilidades de que esta semana sea buena para ti son muchas. Así que trata de mantener una actitud positiva con tus compañeros y sobre todo con tu trabajo, hombre, que tal vez a lo mejor ya te tiene un poquito enfadado, pero dice por ahí un dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sin embargo, como te digo, si ya tienes por ahí un trabajo visto en el que tú tienes la seguridad de que te va a ir mejor, el cambio tal vez pueda ser muy bueno para ti. Si eres un sagitario que está buscando trabajo en este momento, esta semana con toda seguridad lo vas a encontrar. Y bueno, en el tema del dinero. Aquí las cosas tal vez no vayan del todo bien. No porque te esté yendo mal, más bien porque no te has sabido administrar. Pero ya a partir de esta última semana comienzas a ser más consciente de tus gastos y junio 2023 va a ser un mes mucho más fácil en lo que a dinero se refiere. Por supuesto que esto no quiere decir que puedas gastar en cualquier cosa. Vas a tener que aprender el hábito del ahorro y sobre todo controlar ese buen corazón que tienes que de repente te impulsa a pagarles las cuentas a los amigos, a prestar dinero que no tienes, porque muchas veces por querer ayudarte me quedas tú sin dinero. Y la buena noticia es que a partir de junio ya vas a decir, se acabó. Tengo que ver también por mí y me voy a administrar mejor. Es muy probable que tengas esta última semana algunos gastos imprevistos, algunas cositas que tú no vas a tener contempladas y que te pueden surgir. Así que no me gastes de más. Hay que cuidar un poquito el dinero para que me cierres bien este mes de mayo y me comiences con mucha tranquilidad el mes de junio. En el tema de la salud, Sagitario, aquí sí hay que cuidar lo que nos estamos comiendo. Es muy probable, Sagitario, que esta última semana de mayo estés comiendo de más. Hay que tener mucho cuidado con lo que te comes esta semana para evitar que subas de peso. ¿Por qué? Porque en junio vas a andar de lo más vanidoso y entre mejor te veas, mejor para ti. Si tenemos problemas de ansiedad, pues hay que buscar cuál es la causa y tratar de no desquitarnos con la comida. Tu salud va a ser buena, pero sí hay que cuidar el asunto de la comida y del sobrepeso, ¿es, Sagitario? Y bueno, el consejo general, ya sabes, hay que descansar lo suficiente, Sagitario. De repente en las noches a la gente le da por estar enfrente de las pantallas electrónicas, del teléfono, del tablet, no sé. Buscan la manera de tener puestos los auriculares, se están oyendo toda la noche el teléfono y esto no es descansar. Fíjate una hora en la que puedas guardar tu teléfono, quitarte los audífonos y tratar de descansar debidamente. Porque de otra manera, créeme que no estás descansando lo suficiente. Esta semana no solamente cuides lo que te comas, también cuida muchísimo tus horas de sueño. Verás cómo te sientes, mucho mejor y lleno de energía. Y bueno, ya por último en el tema de la familia, de los amigos. Con la familia van a ir las cosas bastante bien esta última semana, a condición de que cumplas con tus responsabilidades y dediques tiempo de calidad a tu familia. Esta última semana de mayo, Sagitario va a estar poniendo ese toque de buen humor en la familia. Va a estar sirviendo como un perfecto conciliador entre aquellos que estén de pleito. Vas a estar participando activamente en decisiones y sobre todo soluciones de los problemas familiares. Y esto está perfecto, pero acuérdate que hay que cuidar lo que decimos, Sagitario. Sagitario es uno de los signos más sinceros. Ellos son como niños, te dicen lo que sienten, te dicen lo que piensan. Pero aquí no hay que olvidar, Sagitario, que a la gente no es que les encanten las verdades. Así es que si vas a decir alguna verdad, hay que cuidar mucho la forma en que lo dices y sobre todo el no ser imprudente. ¿Por qué? Porque podrías echar a perder el buen ambiente familiar que vas a tener. Es una buena semana para que salgas, para que compartas tiempo de calidad con la familia, para que salgas a tomarte el cafecito con tus amigos, para que te dejes abrazar. Y por qué no consentir también, tanto por los amigos como por la familia, qué buena falta te hace. Tú eres muy consentidor. Así es de que permite que esta última semana también te consientan a ti. Pero bueno, mis angelitos de Sagitario, yo hasta aquí me quedo con su horóscopo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y les pido una disculpa por la tardanza, pero la verdad no pensé que iba a poder subir ni siquiera este porque mi internet estaba malísimo. Afortunadamente parece que ya va a estar bien. Así que espero verlos bien pronto con el horóscopo de junio y con algunos otros temas que ya les tengo preparados. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho. Si les gustó el video, regálenme un like. Para ustedes son gratis y a mí me ayudan muchísimo. Si quieren ayudar más a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Y bueno, bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que este canal les va a gustar. Mis angelitos, que disfruten esta última semana a divertirse, a tratar de pasarla bien y que Dios me los bendiga. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Mil gracias por su tiempo.